El sábado estudiantil es más que tocar un bombo y revolear una bandera. Detrás de eso hay todo un trabajo realizado por nuestros alumnos. Desde 1985, nuestra escuela participa en los sábados estudiantiles, generando con esto un sentido de pertenencia único y hasta inexplicable en nuestros alumnos. Primero en la Federación de Básquet, después en el Estadio La Tablada y ahora en el Estadio 23 de Agosto. Así como muchas veces se destacaron en torneos de básquet, de fútbol, de volei, campeonatos de ajedrez, olimpiadas de matemáticas, de construcciones, carrozas, congreso de la juventud, entre otras cosas, también se destacaron y destacan en el sábado estudiantil, porque el espíritu del alumno de nuestra escuela es ese. Y quizás te preguntes, ¿dónde está lo destacable en tocar un bombo y revolear una bandera? Para eso tendríamos que volver un poco en la historia y tendríamos que saber que fueron nuestros alumnos los que siempre estuvieron a la vanguardia del sábado estudiantil. Fueron los inventores de las banderas napolitanas, los primeros en usar los grandes telones corredizos, las cataratas de globos, la lluvia de globos, porque todo salió de su ingenio, porque sus profesores les enseñaron a pensar, a idear, a buscar soluciones, a crear. En la preparación para el sábado estudiantil, el alumno aplica, al igual que en la carroza, por ejemplo, los conocimientos que adquiere en su escuela. No es casualidad que la mayor cantidad de primeros premios las tengan las CENETS. Al estudiante técnico le enseñaron a planificar, a no improvisar y entonces planifican. Planifican cuánto medirá una napolitana, cuál será el gasto, calculan, diseñan y ejecutan. Crean organigramas y los cumplen, inventan. Cuando no pueden resolver algo, encuentran la forma para salir del paso. Si no hay plata para plotear, se imprime. Se usa AutoCAD, porque eso le enseñaron a la escuela. Si no saben dibujar, dibujan. A lo técnico, le buscan la vuelta. Si no saben pintar, pintan. Sueldan cuando hay que soldar. Cosen cuando hay que coser. Buscan la forma de estar seguros en lo que hacen, porque en los talleres les enseñaron que deben ser cuidadosos y responsables. El trabajo en equipo los lleva a organizarse, a buscar jefes, subjefes, líderes de grupo y coordinar el trabajo, porque si no, no llegan. Y aprenden que si una pata falla, todo el trabajo no sirve de nada. Discuten y se ponen de acuerdo. Hacen amistades. Debaten. Si la escuela debe tener músicos, se vuelven músicos. Si hay que cargar un bombo de un lado a otro, lo hacen. Porque así es el técnico, trabajador. Y quizás allí nacen los líderes del mañana. Quizás en estas actividades, nuestros alumnos van descubriéndose. Porque además de técnicos, somos una escuela y formamos personas. ¿O acaso no hay médicos, abogados, profesores, escritores, enfermeros, periodistas que salieron de nuestra escuela? Cuando hicieron todo el trabajo en la escuela, les llega la parte más difícil, preparar todo en el estadio, para así recibir a los más de 900 alumnos, que durante una tarde gritarán que son del ENET. Como el otro gritará que es del nacional, o de la normal, el comercial, o del bachillerato. Entonces, allí, se revoleará la bandera, y se tocará el bombo, y estará feliz. Una tarde estará feliz, viendo a sus compañeros, a sus profesores, a su familia, acompañándolos en esta maravillosa etapa de la vida que les toca vivir. A los egresados que, a pesar del tiempo, siguen acompañándolos por el mismo sentimiento que cuando adolescentes, estas actividades despertaron en ellos, y hoy ya grandes, les muestran a las futuras generaciones que la ENET genera también esta otra parte, tan valiosa como la del conocimiento. Los 10 alumnos, que allá al principio de año arrancaron con el sueño de ser los primeros, como otros antes fueron, como le escucharon decir a su papá, a su tío, a su hermano, allá van a lucir su trabajo, allá van a revolear la bandera. Pero también van a mostrar lo que su ingenio pudo, lo que es producto de su trabajo. Allá van los 10 o 15 soñadores, que como en otras actividades se prepararon lo mejor que pudieron. Van a lucir su napo, a lucir sus banderas, a lucir sus disfraces y a tocar el bombo. Están felices, están ilusionados, están tocando el bombo y revoleando la bandera, porque están desahogándose y porque así, a su manera, quieran a su escuela y encuentran en ella la contención que quizás en otro lado no. Eso es el sábado estudiantil. Esos son nuestros alumnos. No los dejemos nunca solos. ¡Ya en el Ticujuy! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya en el Ticujuy! ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!